Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Me gusta, porque dijo César, vamos a hablar de un tema de los espectáculos, súper importante. ¿De qué va a ser, César? Pues vamos a hablar del fenómeno que se está viviendo actualmente en los espectáculos, en los programas de espectáculos aquí en México. Me gusta la idea, pero lo que más me gusta es que saliendo a las calles de la Ciudad de México y en los mercados, mira nada más, ya empezaron la venta de las flores de cempasuches. Sí, nos encontramos aquí en el mercado de Tlacotamecatl, en la colonia del Valle. Muy bien. Y dirán, ¿por qué se fueron al mercado? Porque aunque no lo creas, Angélica, los mercados tienen mucha similitud con los artistas. A veces los puedes hasta encontrar. ¿Tú crees eso? Y si no te los encuentras físicamente, te encuentras ciertos elementos que te pueden hablar y decir mucho del artista. Yo quisiera encontrarme a un famoso. ¿Usted cree que hace su compra en el mercado? Vamos a entrar, ¿te parece? Vamos a entrar y a ver a quién nos encontramos. Venga, acompáñenos. Vamos una vez. Sí, vamos por aquí. A ver, pásale tú primero. Mira, aquí, a la mera entrada, ¿a quién nos estamos encontrando? A, como dirá Petit Chapoy, a Sarita Bruja. ¡Ay, es cierto! Es el vestuario de Sarita. Sarita, ¿cómo estás? Está bien. Espantando a todos. ¿Y aquí quién sería? Ay, ¿quién sería? ¿Quién sería? Pues no sé, pero sobre la marcha vamos a ir encontrando, Angélica, no te preocupes. Pero aquí ya por lo menos nos dio la recibida. Sarita, es el vestuario de Sarita. Sarita. No, Sarita Sosa, la del príncipe. O como dice Petit Chapoy, Sarita Bruja. Sarita Bruja. Mira, hasta con su verruga y toda la cosa, ¿verdad? Ay, qué linda. Está igualito, ya lo quiero. Vamos a ver qué otra cosa encontramos. Venga, vamos a ver. César, los disfraces, miren nada más. Es sensacional, es que colorido, ¿verdad? Padrísimo, mira estos disfraces. Creo que aquí nos encontramos a Petit Chapoy. Ay, no sé. A ver, no. No, no es, no es Petit Chapoy. No, no es Petit Chapoy. Oye, mira, voltea la cámara ya. No, qué maravilla. Mira, qué padre. Esto solamente usted lo vive aquí en México. Esta es la ciudad de México y puede ver todas las calaveritas de azúcar, de chocolate. Yo ya quiero comprar. El colorido, las paletas, las máscaras, los disfraces, ¿no? Ahora que viene Halloween. Me encanta la idea. No, a mí se encanta. Vamos al mercado. Qué famoso estará aquí. Venga. Que se apetece comer aquí también en los mercados porque hay una gastronomía re deliciosa en México también, ¿no? Sí, los chiles rellenos, las enchiladas. Ay, se me toco. ¿Sabes que los chiles rellenos es mi platillo favorito? ¿A poco? Y los de Nogada también. En Nogada te encanta. Me encanta. No, ahorita que andaba caminando por aquí, ve las enchiladas. Tiene una variedad de enchiladas maravillosas. Qué rico, qué rico. Pero sí, todo el ambiente que se vio en un mercado. ¿Por qué te querías venir en este pasillo? ¿Aquí? ¿Qué nos vamos a encontrar? Porque mira, estamos llegando precisamente a la Casa de las Flores. Ah. Es la Casa de las Flores. Por cierto, Angélica. Manolo Caro es el que está vendiendo. Manolo Caro, a ver, vamos a ver si está aquí. Por cierto, Angélica, ¿qué te parece la segunda temporada de la Casa de las Flores? No la he visto. No la has visto. Tú ya la viste. Este que ya vi la primera y la segunda temporada, yo me encontré con una serie que siento que es absurda totalmente. ¿En serio? No le veo mucha gracia, muy inverosímil. Y solo al público, ellos los que ya vieron van a ver si están de acuerdo contigo o no. No la veo muy inverosímil en ciertas cosas. Todo se enfoca un poco a que todo el mundo fueran bisexuales, transexuales, transgéneros, homosexuales, lesbianas o bisexuales, que no tienen nada que ver. Lo existe en nuestro mundo, pero definitivamente no lo es todo. Entonces, no puede ser toda una historia como que todo girara sobre lo mismo. Pero sí la siento medio simple. Lo único que el atractivo que yo le puedo ver, perdón, Angélica, es que es original. Es una historia que no se han contado, son historias que no se cuentan, que no se ven en la televisión, pero que sí tiene cierta originalidad, que creo que mucho de eso radica su éxito. Oye, ¿qué me dices de la salida de Verónica Castro y ahora que entra una nueva historia? ¿Sí macharon bien la salida con que ya no está al aire? Otra cosa, no se machó bien porque en la segunda temporada iba Verónica Castro. Exacto. Yo me enteré a las pocas semanas de que empezaron a grabar la segunda temporada de La Casa de las Flores. Me habló un editor que es amigo mío y me dice, ¿sabes qué? Te tengo una noticia. No va Verónica Castro en la serie. Digo, ¿pero cómo si cuando se hizo la primera temporada se vendió que Verónica Castro iba en la segunda? Entonces ya que veo el inicio de la segunda temporada, no lo macharon bien. Porque veo que de repente no sabes qué había pasado con Verónica Castro y quisieron dar muchas justificaciones. No, pues finalmente se murió. ¿Pero cómo se murió si se fue en la primera temporada, terminó en que ella agarra su coche y se va? Entonces fueron explicaciones, ahí es donde digo que es inverosímil. Ay, seguro han de haber puesto las manos, los pies, así como tomas cerradas para que no... Claro, y recordando un poco de lo del final de la primera temporada para que saliera tantito Verónica Castro. Pero al final de cuentas, ya que terminas de ver los ocho episodios, nunca aparece Verónica Castro. Verónica Castro ya está muerta y ya nada más la nombran durante la temporada. Pero no se hizo un... O sea, como que sí se ve improvisado un poco en ese sentido. O sea, que una flor, pero no crea que una rosa le vamos a dar una de ese empazuchito. Claro, claro. Pero bueno, es original y hay que verla, hay que ver un poco de todo porque sí marca dentro de la serie es algo distinto y eso puede hacer su valía. Ya está. Fíjense lo que todo vimos en este puesto de las flores. En la casa de las flores, definitivamente. Vamos a ir a otro puesto porque yo creo que en las frutas y verduras vamos a encontrar mucho de qué habla. Frutas y verduras. Frutas y verduras. Frutas y verduras. A ver. A ver, ¿a quién podemos encontrar? Ay, mira, me recuerda el video prohibido de este... Ven, acércate para que veas esto. El video prohibido de Mauricio Ockman. Ay, Mauricio Ockman. Pero también hay machos y hay... Oye, aquí hay verdaderamente esto. A mí mejor de los guapayazos. Exactamente. Que ya te enteraste, Angelica. ¿Qué cosa? Que van a ir a la cárcel. Van a ir a la cárcel porque finalmente el espectador con el que estaban haciendo los concursos, que se le fue el pepino al espectador... Pero no dicen que no, que según se estaba atragantando y luego dicen, no, no es cierto, no pasa nada. Ah, no, pues resulta que le dio un derrame cerebral. ¡Eh! Dios mío. Entonces, están en este momento que se va a la cárcel, se va a la cárcel los guapayazos. ¡Ay, Dios! Sí, sí, esto fue lo que terminó. Pero ven a ver cómo un accidente puede ocasionarse de verdad en una tragedia. ¡Claro! No, 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 definitivo, sí, muy, 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 muy fuerte. Oigan, mira, ven, camarita, ve acá. Hay manzanas, papayas, piña, ay, Yolanda Andrade. Calabaza. Ay, ¿por qué Yolanda Andrade? Ay, pues, no, pensé que iba a haber allá tortillas, pero no, ¿verdad? No, 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 aquí sé lo que estoy viendo. Mira, yo creo que aquí viene esta Sabrina, que es la reina de los buenos melones. Ay, a ver, acércate los melones, ven. Sí, pero no, no, no. Eh, graba los melones. Los melones que serán. Pero este está verdaderamente para Sabrina, no, no, no. No, 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 yo creo que de Sabrina son estos, mira, ve allá, la calabaza. Esa es, exactamente. Esos son de los tamaños de Sabrina. Oye, creo que es la que tiene los pechos más grandes, aunque yo creo que Ninel Conde ya también está haciendo de las suyas. Es que es un vicio, se les convierte en un vicio porque empiezan con un retoquito, empiezan con cierta cirugía y de repente van y van y van y van en aumento. Bueno, imagínate nada más gomita. O sea, gomita tiene operados todo. ¿Quién es gomita? Gomita, la que era hermana de los payasitos. Estaban sabados años atrás. ¡Ah, sí, es cierto! ¡Qué malo, qué malo! A ver, César, ¿qué más se venden en el mercado? ¿Qué más se venden en el mercado? No, yo puedo hacer un fin de cosas. Ay, mira, vente ya. Cuando hace hambre, hay que venir aquí a comer. Por ejemplo, aquí en esta cocina ya están sirviendo. ¿Qué será? Mole. Ahí se ven rastros de mole. ¿Qué habrá de comer rico aquí? Mira, aquí saca la vuelta, vemos que... Ah, mira, ven. Vente. Vamos a ver qué hay de comer rico aquí. Bueno, aquí también en el mercado usted puede ver que hay variedad de platillos como arroz, hay mole, pollo y seguramente aguas frescas, que son como las que se preparan todos los días. Los frijolitos. Los frijoles, claro. Y da las papas a la francesa. Eso, muy bien. Oye, pero lo que más me gusta del mercado son los disfraces. Vamos a ver, porque dicen que ahí están tus disfraces. ¿A poco? Ya está. Yo hace rato vi el tuyo también. Pues mira, ya regresamos a los disfraces porque definitivamente me fascina, me fascina lo que es el show y el disfraz. Porque realmente el disfraz es lo que hace el artista. Sí. Personificar, tomar otra personalidad, interpretar otro personaje. Es estarse disfrazando en cada uno de los trabajos que él hace. Hay quien lo hace maravillosamente y que demuestra ser un gran actor. Para ti, ¿quiénes son los mejores actores de nuestro país, César? Bueno, ya sabes que es lo que siempre dice todo el mundo un Ignacio López Tarso, que es el que está considerado como el mejor actor de México. Y si nos vamos... Silvia Pinal, de Mujeres. De Mujeres, Silvia Pinal. Si estamos hablando de la vieja guardia, si nos vamos un poquito más, gente más joven, un poco más joven, vemos que un Héctor Bonilla definitivamente, un Ofelia Medina, una Julieta Gurrola. Ahorita de las jóvenes me gusta como protagonista joven, Angélica Boyer. Es muy buena actriz. Muy buena actriz, es muy guapa y creo que está muy desperdiciada. Claro. Y si te recordamos la época de las labras flores que siguen apareciendo ya un poco más grandes, Erika Buenfil también fueron grandes, grandes actrices. Oye, ¿quién es la villana? La villana más querida de México. Así que dices, bueno, no necesita disfraz porque le tenemos miedo terrible. Mira, tenemos una Itatí Cantoral, pero no la siento tan querida porque se pelea mucho con la prensa y muchas veces también es como muy, muy temperamental y de muy buen carácter. Pero una Laura Zapata, por ejemplo. Ah, yo también coincido. Salud por Laura Zapata. Laura Zapata puede ser muy mala y ella ha personificado villanas, pues villanas cómicas, villanas muy trágicas, muy caricaturizadas. Ajá. Pero realmente es una mujer encantadora y es una villana querida. A mí me parece también que los caballeros, hoy por hoy, nos hace falta destacar hombres que sepan actuar. Y uno que a mi juicio personal creo que es un actor que sí lo hace bien es Sebastián Rulli. ¿Qué opinas? Sebastián Rulli ha crecido muchísimo como actor. Yo lo recuerdo cuando llegó por primera vez a la televisión, pues era un muchacho muy verde que realmente lo habían contratado por su físico. Él llega de Argentina, pero ha ido creciendo ya en base a telenovela tras telenovela, pues ha ido superándose muchísimo. Ahora, los bichis, pues son esos grandes actores que siempre los tenemos. Claro, definitivo. De la gente más joven, de los nuevos talentos. Creo que de los nuevos talentos no encontraría tantos buenos actores. Ahí va. Yo me quedo con Sebastián Rulli y de Eduardo Yáñez mejor me escondo. No nos vayan a golpear. Oye, camarita, vente para acá porque te voy a enseñar. Que Eduardo Yáñez es buen actor, ¿eh? Es buen actor. Es muy buen actor. Ahora ha mejorado mucho. Mira, venga para acá, camarita. Vamos a ver quiénes son los agridulces del espectáculo. Porque ustedes pueden ver acá, para que vean lo que tenemos. Hay calaveritas. Por ejemplo, esta que son calaveras que son azucaradas muy, muy, muy dulces. Podría ser Angélica María, ¿no? Que siempre la ves como, ay, mi niño adorado, precioso. Eres un encanto. Eso podría ser como la más empalagosa. Sí, 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 la más empalagosa. Pero vean aquí, a ver, quiénes son así como las hermanitas reigual. Estas, ¿quiénes podrían ser? Ernestina Sodi, Laura Zapata, Talía y toda la familia. Exactamente. Ahí podría ser, ¿no? Sí. Esta bruja. Aquí, mira, aquí nos encontramos a todas nuestras actrices que ya pasaron a Mejor Mundo. Una Sara García, Prudencia Grifel. Ay, mira. Ophelia Gilmai. Están bajos de la Gilmai. Claro. Pero vienen las villanas terribles. Miren, aquí está, esta bruja. Mira esta, la bruja. Y luego, aquí está el terror, César. Está verdaderamente el terror. ¿A quién pondríamos? A ver. Mira, aquí está la rata de dos patas de Paquita, la del barrio. La rata de Paquita, la del barrio. Exactamente. Acércate, camarita, para que veas en detalle lo que estamos agarrando. Mira, está. La araña. ¿Quién será así como la musaraña, la tarántula del espectáculo? Hay compañeras periodistas que son tarántulas. Exactamente. No, hombre, esto. Ay, dice que son una blanca palomita, pero realmente son unas ratas de dos patas. A ver, ¿quién? A ver, esta, César. Esta, ¿quién puede ser? Esta o esta. A ver, acércate. Es Paquita, la del barrio. Sí. Esta o esta, Paquita, la del barrio. ¿A poco no? Esta elegante Catrina, para que la vean con detalle, ¿quién te parecería que es? Esta podría ser. Esta me parece Christian Bach. Christian Bach, no. Sí. Tienes toda la razón. Como para Christian Bach, porque aparte está linda. Está, porque ella siempre elegante, bien arreglada y todo. Con todo y su porte, ¿verdad? A ver. Bueno, aquí ahora sí que hablabas de los, de los compañeros del espectáculo y de los conductores, ahí están todas las víboras. Ay, hola, enróscate, amigo, enróscate. Déjame pasar a Daniel Bisogno, por favor, déjame pasar. Ay, no, este es Fabián Uruchis. Fabián Uruchis. Sí, está más delgado, ¿verdad? Está. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde están? Ay, no, vean esto nada más. Te juro que si me encuentro esto en la calle, me vomito del miedo. O sea, esa rata está asquerosa. Muy real, muy real. Pero ve la otra, sí. Ahí está César y ahí estoy yo, dando la descripción de los espectáculos el día de hoy. Sí, pero como es espectáculo del barrio, son peores las ratas de dos patas que esas. Lo que no me hacía a veces, pero las otras son peores. Y aquí están. Las dos patas, exactamente. Oigan, hoy nos divertimos mucho transmitiendo una manera diferente de los espectáculos a través de este. Claro, hay mucha semilitud, mucha semilitud de los espectáculos en cuanto al mercado, en cuanto a las frutas, las verduras, los disfraces, etc. Oye, ¿te parece que nos vayamos a otra locación y seguimos hablando? Porque además tenemos que hablar de lo que es el tema del día de hoy, aparte. ¿Qué es? La situación de los espectáculos. Ay, tú. Enrózcate, mi bonita, enrózcate. A ver, pero vámonos, vámonos. Ya. ¿Listo para hablar? Listo. De los programas de espectáculo que se viven actualmente en la televisión mexicana. Vámonos. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí. Con Angélica Palacios, soltamos lo que otros... callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Multimedia 7. Multimedia 7. Comunicamos emociones 7. Comunicamos emociones 7.